Al día de ayer se lanzó el presupuesto participativo de este año donde la gente lo puede hacer a través de formulario web que ya se lo vamos a compartir para que le den la información y a través de formulario en formato papel para todo aquel que no tenga acceso a lo que es la tecnología donde se han colocado 5 urnas en distintos puntos de la ciudad en el edificio del SIC fue uno, en la Casa de la Historia de acá de la calle 48 y 9 en el edificio municipal también otra se puso en la Universidad Popular y otra en el dispensario de Malabrigo para abarcar la zona más alta de la colonia ¿Cómo debe hacer o qué es lo que debe hacer la gente a la hora de que se tiene que proyectar o poner qué le gustaría realizar o ya está determinado posibles obras? No, la gente puede poner su proyecto, su propuesta es libre después va a haber un proceso de análisis de esas obras de esas propuestas para que sean factibles de hacer y a la vez se va a hacer como un proceso de limpieza o ver la factibilidad de las propuestas para que después se abra la votación sobre esas obras pero las propuestas, los proyectos es a libre elección ¿Hasta cuándo se podrán presentar proyectos? Los proyectos se van a recibir hasta el día 16 de octubre de ahí una vez que termine el proceso de la presentación del proyecto se van a analizar todos los proyectos más o menos una semana y después de esa semana ya se ponen a votación de la gente ¿Hay un monto de dinero establecido ya para este presupuesto? No hay un monto exacto porque es en base al presupuesto anual del año que viene pero va a superar los 40 millones de pesos ¡Gracias!